Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en compañía del cantautor cubanoamericano John Secada, que nos habla de su nuevo lanzamiento musical. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Feliz de estar acá en su compañía, señor. Y háblenos un poquito de esta producción. Bueno, esta producción es el final de un sueño hecho realidad. Como músico, llevaba años queriendo realizar este proyecto. Por fin tuve la conexión perfecta de los socios perfectos para hacerlo en la compañía de Peer Music, que fue la editora que firmó a Benny Morey como compositor al principio de su carrera. ¿Tuvo Benny alguna influencia en ti, creciendo en el mundo de la música? Yo me creía escuchando la música de Benny Morey por parte de mis padres y familiares que eran fanáticos de Benny. Y yo creo que en mi subconsciente como niño se quedó. Y después de ser músico, es como me di cuenta, pues la importancia que tuvo su carrera dentro de la industria de la música. Y de ahí le hacen las ganas de hacer algo así. Pero comienza pues mi niñez. O sea, viendo a mis padres disfrutar y lo que significaba tantos temas que eventualmente todos esos temas ya los conocía cuando escogí los temas para este disco. Claro que sí. Y escogiste uno mundialmente conocido como fue. Dime, ¿por qué ese? ¿Por qué escogiste entre tantos que Benny Morey tiene? ¿Por qué escogiste ese? Bueno, como fue es probablemente como canción, como bolero, como canción general para la carrera de Benny, el tema más conocido de él. Y pudimos crear algo especial en la grabación de la canción. Pudimos extractar la voz de Benny de la grabación original, combinarla con mi voz y hacer una versión nueva, ¿no? Un dueto. Y algo que fue un reto técnico, pero lo pudimos lograr y hacer algo bien especial con esa canción. Y quería que fuera con esa canción en particular porque es la canción, probablemente uno de los himnos de Benny más importantes. Y gracias a Dios que, nada, que se dio y que técnicamente lo pudimos hacer. Tú has tenido éxito mundial en cada producción que has sacado. ¿Esperas el mismo éxito o esperas que propase el éxito esta producción que has sacado hoy en día? Sí. Pero sí, para mí ese disco, ojalá que el público lo escuche de la misma manera, de la misma pasión que yo lo puse en hacerlo. Estoy segura. Dime, en estos poquitos días, porque son días que han pasado nada más de que se ha lanzado esta producción, ¿cómo la ha recibido la gente? Muy bien. Estamos estableciendo una plataforma bien bonita. El disco se está haciendo apoyado también por un especial de televisión para la gran actividad. Una serie que se llama Soundstage y está corriendo por el país entero. Ya ahí y estamos preparando una gira también para comenzar en ese verano, para apoyar ese proyecto. Son momentos también, estoy disfrutando 25 años desde que salí mi primera grabación. Para lanzar una producción tan linda, tan bien cuidada como ésta, se tarda muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo te duraste tú? Este proyecto, la grabación en sí, no es no tanto que duró, sino el preparamiento. Yo creo que desde el comienzo hasta el final, incluyendo el especial de televisión, que viene junto con un DVD, que eventualmente va a ser lanzado también antes del final de año. Creo que como un año estuvimos preparando ese proyecto en general. John Sejada, aparte de tu éxito, aparte de la música, tu carrera, ¿qué es lo más importante para John Sejada en su vida? Yo creo que lo más importante para mí sigue siendo el balance de mantener todo en una perspectiva saludable. Mantener los pies firmes en la tierra es algo que siempre ha sido primordial. Especialmente ahora también como padre, como hombre, tratar de mantener eso en lo que es siempre en mi corazón y también en mis pensamientos. A corto plazo, ¿qué más viene después de esta producción? Mira, ahora estoy tan comprometido con este disco porque quisiera no solamente promocionarlo, con una gira, con todo lo que viene dando la especial televisión que tenemos, el DVD que va a ser lanzado hasta este final de año. Pero quisiera trabajar ese disco a lo máximo, también internacionalmente. O sea que este disco, la promoción y los shows que quiero hacer, como quiero hacer, va a llevar un tiempo. O sea que estamos a puro comienzo de esa promoción y lo estaré trabajando por un ratito. ¿Centroamérica alcanza alguna partecita de esta producción? Claro que sí. Mira, Centroamérica ha sido una gran parte de mi carrera, especialmente en los últimos años. Soy de televisión, te hice de Latinoamérica en general, que es algo que marcó un reencuentro con mi público en Centroamérica, especialmente en tantos países que hace tiempo no había tenido la oportunidad de viajar y regresar. Pues muchas felicidades y nosotros te esperamos por los brazos abiertos en Centroamérica, todo Latinoamérica. Ahora, un mensaje para que tú, como ícono de la música, un mensaje para aquel artista que empieza, que quiere llegar y tal vez seguir los pasos de John Secada. Un mensaje, yo creo que es el mismo mensaje que me diera a mí mismo cuando yo comencé, o sea, prepararme, prepararse, estudiar. Y dos elementos importantes que son, en mi opinión, los ingredientes más importantes para cualquier persona, no importa la carrera, que ese es, ese balance entre la disciplina y el sacrificio. Realmente lo que requiere, realmente para, para tener la clase de éxito que quieres tener, pero todo está basado en el trabajo que le pones. Y la disciplina y el sacrificio, eso no, eso no tiene pues, eso es lo primordial para mí. Claro que sí, bueno, ahí lo tienen, el consejo de una experta, quieren llegar lejos, sigamos a John Secada. Muchísimas gracias, muchos éxitos y un placer de verdad estar acá contigo. Por favor, aquí al máximo, a ustedes. Será, hasta la próxima. Vamos a explicarme que pasó... Pero de ti... Me enamoré... Aplausos